Terelu Campos, sin miramientos, tira por tierra el último argumento de Rocío Flores sobre Rocío Carrasco. Terelu Campos, tras escuchar las últimas declaraciones de Rocío Flores, ha rebatido con un duro argumento alguno de sus ataques de la joven a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Terelu Campos y Rocío Flores Colas. Elena Riaza. Elena Riaza. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 10 de febrero de 2022, las 17 y 52. Terelu Campos ya no se cae a nada, y menos cuando se trata de defender a los suyos. La presentadora de Salva Melemonte ha reaccionado en su programa a las palabras que tan solo unas horas antes ha pronunciado Rocío Flores en su reaparición en el programa de Ana Rosa. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha ido al plató del programa en el que trabaja tras dos semanas ausente, y ha tenido para todos. En especial para Fidel Albiac y para su madre. Pero también ha hablado de otras cuestiones como la relación de Antonio David y Marta Riesco. Tras escucharla, Terelu ha hecho una reflexión con la que le ha parado los pies. Artículo recomendado. La frase tajante de Rocío Flores tras conocer el dolor de Isa Pantoja. La frase tajante de Rocío Flores tras conocer el dolor de Isa Pantoja. Por un lado, Terelu Campos ha expresado su teoría sobre que si Rocío Flores acepta como pareja de su padre a Marta Riesco, entonces está dejando apartada a Olga Moreno, que es la damnificada y a la que se ha hecho daño. Unas palabras con las que ha manifestado su parecer de que es imposible que Rocío Flores quede bien con todos en una situación tan desagradable como esta. Pero más allá de esto, si algo ha hecho nuestra bloguera ha sido sacar la cara por Rocío Carrasco y Fidel Albiac una vez más. Thank you for watching. Terelu Campos. Terelu Campos en Sálvame Le Montea. Tele 5. Sobre las palabras que Rocío Flores ha dedicado hoy al marido de su madre, Terelu Campos ha dicho que creo que ella ha conseguido lo que quería, sabe cómo nos vamos a poner, porque va a decir que no hablamos porque estamos con los pies atados porque no podemos hablar de Fidel, que estamos condicionados a demandas, y entramos al trato. Pero más allá de hacerle caso, si algo tiene claro la presentadora de Sálvame Le Montea es que el mayor desprecio, es no hacer aprecio. Y ha aprovechado la ocasión para lanzarle un zasca. Terelu Campos, antes de zanjar el tema, ha comentado que ahora me sale el temperamento. Dice que no ha hablado jamás de su madre, solo voy a decir una cosa, si mi hija, en una revista, dice que su madre se llama de otra manera diferente a la mía, ¿esto cómo se llama? Todo un dardazo a Rocío Flores con el que ha tirado por tierra una de las afirmaciones que la joven ha hecho esta misma mañana. Una de las afirmaciones.